... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Es el segundo programa que dedicamos a Juan Bautista Cabrera Un español de la costa mediterránea Nació en un pequeño pueblecito Benisa de Alicante En 1837 Y después de una etapa inmensa y fructífera en el ministerio cristiano Dios le llamó en 1916 para que gozara de su presencia de la que tantas veces había predicado y escrito Nos ha quedado una inmensa cantidad de textos en prosa y en verso de Juan Bautista Cabrera Se han difundido en España y en Hispanoamérica principalmente a través de la inclusión de muchos de sus poemas en los signarios evangélicos Así que podría ser que cualquier domingo en todas las repúblicas de Hispanoamérica en todas las comunidades autónomas de España podría perfectamente coincidir que varios millones de hombres y mujeres están en el culto de alabanza de adoración y de testimonio a Dios recordando sus poemas Vamos a dividir este nuevo encuentro con Juan Bautista Cabrera en dos partes donde vamos a hacer lectura de textos suyos que gracias a que pasaron por la imprenta hemos podido reunir hemos podido tener a mano y ahora os leo Entre sus obras escritas que va por la historia por la doctrina por la teología publicó un manual de doctrina y controversia cristiana en la portada en la portada así aparece dispuesto sigue diciéndonos la portada por Juan B. Cabrera obispo de la Iglesia Española Reformada El texto concreto que tenemos aquí es el tomo segundo en octavo debajo antes de darnos los datos de su identidad como impreso está reproducido un texto que dice bueno pues la verdad es que mi desconocimiento del latín y precisamente es en ese idioma en el que está pues no puedo hacerlo solo decir siguiendo las precisiones que es un texto que viene de Jeremías capítulo 1 y verso 12 está impreso en Madrid en el establecimiento tipo gráfico Didamor Moreno en la calle Blasco de Garay Nuevo Nueve es una de los impresores protestantes y tiene cuatrocientas páginas voy a leer el sumario y después vamos a entrar en uno de sus desarrollos de esta doctrina y controversia cristiana en la sección primera nos aclara para quienes como vosotros y ahora yo entramos a esta publicación en lo que es esta obra en dos tomos dice en la sección preliminar de nuestro libro que trata de Dios y de la revelación hicimos un somero estudio acerca de la existencia de Dios y de lo que puede conocerse respecto de su verdadera naturaleza en sí mismo y de sus relaciones con el hombre partiendo de los principios de la conciencia y razón humanas y de las obras de la creación y conservación del mundo en el capítulo segundo de aquella sección por medio de raciocinios filosóficos alcanzamos la seguridad y certidumbre de que Dios existe que es la causa primera existente por sí mismo y eterna y que además es infinitamente poderoso sabio libre en voluntad benéfico santo y justo pero este conocimiento de Dios y de sus atributos que nos da la teología natural es por precisión muy limitado y ha sido necesario que Dios mismo nos diera una revelación para extenderlo y completarlo las sagradas escrituras son la revelación de Dios y hemos probado en la primera parte que sólo ellas constituyen nuestra regla de fe vamos ahora en esta parte segunda a estudiar la naturaleza y atributos de Dios a la luz de la palabra revelada y considerando los artículos de doctrina puestos al principio se comprenderá que podemos tratar esta materia siguiendo el plan indicado en los cinco capítulos siguientes 1 naturaleza de Dios 2 atributos de Dios 3 obras de Dios 4 trinidad en la unidad 5 tecnicismo analogía y errores tenía que tomar una decisión y espero que sea de vuestro gusto y ya que no podemos leer ni las 400 páginas ni siquiera pues dos o tres de los capítulos vamos a iniciar la lectura de los parte 3 o perdón parte 2 perdón que trata como ya se ha podido escuchar de los atributos de Dios nada más empezar esta sección de su obra nos da un esquema que aunque no podemos agotar en la lectura de ahora sí que voy a leer completo para que veáis la extensión y os anime que esto sería la mejor respuesta a buscar esta obra y leerla en su totalidad así se habla del origen de los atributos su clasificación distinción entre Dios y sus atributos errores sobre esta materia la omnipresencia cuestiones relacionadas con este atributo la omnipotencia la omnisciencia simple inmutable e infinita eficaz causa de las cosas dificultades objeto de la ciencia divina dificultades de nuevo futuros futuros condicionados medio de la ciencia divina controversia sobre este punto división de la ciencia divina la ciencia media bondad justicia misericordia y santidad y ahora avanzamos unas cuantas páginas hay un Dios de inmenso poder sabiduría y bondad y este es el primer artículo que vamos a exponer dijimos en el capítulo precedente que los teólogos suelen investigar cuál es la esencia de Dios partiendo de las perfecciones conocidas y racionando según las leyes de la mente humana entendiendo por perfecciones aquellas dotes que necesariamente deben estar en Dios y que nuestra mente concibe que fluyen en cierta manera de su esencia realmente la naturaleza infinita de Dios no se presenta en nuestra mente como una idea o simple o única sino más bien como un agregado de cualidades o propiedades a cada una de las cuales va unida la idea de la infinidad las diversas necesidades de que somos consocios como criaturas limitadas o pecadoras las diversas circunstancias en que estamos colocados los diversos puntos de vista de donde puede contemplarse la creación modifican los aspectos bajo los cuales nos representamos al Dios vivo y verdadero y dan origen a la doctrina de las propiedades perfecciones o atributos divinos así al concebir a Dios como el infinito sabio bueno poderoso etcétera limitamos nuestra atención en cada caso a un aspecto de la esencia divina tomamos de ella una vista parcial seguridad por las circunstancias del momento y como parcial necesariamente imperfecta pero que sin embargo es la única que tiene para nosotros algún valor religioso las ideas abstractas del infinito y del absoluto no ofrecen pasto a la fe como obra este ser infinito y que real y que relaciones sostiene respecto a nosotros son los puntos que prácticamente nos afectan y conciernen sólo un Dios con atributos puede ser el objeto de nuestra adoración que este es el verdadero origen de tales conceptos y que estos no son deducciones lógicas de una o más determinaciones de la divina esencia es evidente por nuestra experiencia misma y por lo que nos dice la escritura de la cual las porciones que más abundan en referencia a los atributos los tributos divinos por ejemplo los salmos el libro de Jod y la última parte de Isaías son también aquellas en las que variadas fases de la experiencia religiosa ocupan un lugar prominente pero se nos puede preguntar cómo llegamos a relacionar ideas definidas con estas designaciones bíblicas del ser divino dejamos esta pregunta para pasar a ceros partícipes de que desde muy joven cuando está dedicado a la enseñanza como escolapio y más tarde cuando abraza la reforma y organiza la iglesia reformada episcopal él publicó numerosos poemas es una obra inmensa y de hecho con ocasión del centenario de su muerte el profesor Patrocinio Ríos está trabajando en la publicación de la poesía completa y esperamos que pueda un día ser asequible y que bueno si pasa a estar digitalizada su obra completa ahora voy a leeros parte solo una parte algunos de estos poemas son conocidos por vosotros porque están en vuestro propio ignario y otros no de estos un número mayoritario son creaciones originales de Juan Bautista y así lo haremos indicar antes de leer una o dos estrofas o el poema completo otras veces son traducciones también especificaremos cuando estamos leyendo en castellano un texto que originalmente se publicó y él leyó y tradujo pues del inglés o del latín voy a leeros primero el que lleva por título Gloria a Dios en las alturas tiene como música una composición de Félix Meldenson lo que hace que estemos ante una combinación de partitura y lírica preciosa gloria a Dios en las alturas que mostró su gran amor dando a humanas criaturas un potente salvador con los signos de los santos hagan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud por la celestial salud y digamos a una voz en los cielos gloria a Dios la reforma del siglo XVI de la que nos sentimos parte 500 años después marcó su línea de proyección con las llamadas solas una de las solas junto la sola escritura la sola gracia la sola fe el solo Cristo era solo gloria a Dios la gracia divina infinita es el tema del segundo poema también en los signarios de Juan Bautista Cabrera oh gracia indescriptible prodigio sin segundo Dios mismo vino al mundo naciendo de mujer y siendo a los mortales en todo parecido fue niño desvalido redujo su poder nació en ajeno albergue quien es señor de todo mostrando de ese modo que nada ambicionó y vino a medianoche cual astro que fulgura porque la niebla impura del mundo disipó los ángeles del cielo cantaron su linaje al darnos su mensaje de vida y libertad por él en las alturas recibe Dios Osanna y aquí la especie humana paz buena voluntad cambiaron sus funciones los altos querubines que a un tiempo los confines guardaban del Edén al árbol de la vida ahora al hombre llaman y al salvador proclaman que ha nacido en Belén los cielos aplaudieron la tierra se ha gozado viniendo al deseado que trajo vida en pozo se unieron cielo y tierra con vínculo perenne ya Dios al hombre tiene ya el hombre tiene la vida escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones a las naciones